Este martes primero de enero, gran inauguración de la temporada verano dos mil diecinueve En el mejor espacio de sala diversión de Lima Norte Diva Club, ven y disfruta con toda la familia junto a las grandes orquestas musicales como La Orquesta Internacional NH de Milber Huarag Además, contaremos con la mejor agrupación femenina del momento Alma Bella y la animación de Janet Barbosa Diva Club, te espera con una piscina olímpica y otra para niños Rica gastronomía, juegos, cuatro canchas deportivas, café bar, sala de películas, de juegos Para que tu verano sea totalmente diferente Te esperamos en calle Palcamarca, cuadra 5, urbanización Payer, independencia Altura de la cuadra 9 de la avenida Condor Kanki Diva Club